El escritor Andrés Pascual publica Edén, ambientada en Brasil, ese pedazo que, por su complejidad e inmensidad, resulta groseramente maravilloso. El Edén, al igual que el infierno, está dentro de nosotros. El escritor español Andrés Pascual publica Edén, una novela ambientada en ese territorio que, por su complejidad e inmensidad, resulta grosero. Hablamos de Brasil. El protagonista de esta novela se hace esta pregunta un tanto naif, pero no por ello, menos válida. ¿Hasta dónde llegarías para cambiar el mundo? Aquí, la respuesta. El Edén, al igual que el infierno, está dentro de nosotros. Escogí Brasil para narrar Edén porque es, al mismo tiempo, un Edén perdido y un Edén prometido. El Edén perdido de la Amazonía en constante deforestación y el Edén prometido de las mega urbes, como Sao Paulo, realmente se convierte en un Edén frustrado. Mika es un personaje muy comprometido, crítica con el sistema. Va a trabajar a los rascacielos florecientes del centro de Sao Paulo, que están rodeados de inmensas favelas. En algún momento se pregunta, ¿cómo combato yo al sistema si soy parte de él? Si Madrid tuviera 20 millones de habitantes, sería un absoluto desastre. Habría la misma o más delincuencia que allí. En Occidente, en España, por ejemplo, se nos había olvidado que tenemos que luchar para construir nuestro Edén. Llevamos mucho tiempo pensando que todo nos tiene que venir dado y lo que es peor que es que nos lo merecemos encima, sin hacer nada. Yo creo que la revolución empieza en el corazón y debe terminar en la cabeza. Gracias.